Y aquí la primera guitarra de Jenson Laura Gilberito, ¿por qué silba es triste después de cantar tu alegre canción? Es que acaso has perdido así como yo a tu compañera Si has perdido así como yo, ven acompáñame Acompáñame en soledad porque también Si has perdido así como yo, ven acompáñame Acompáñame en soledad porque también me abandona Con estilo propio, los Jarris de ñaña Para todo el Perú De rico sabor Gilberito, ¿por qué silba es triste después de cantar tu alegre canción? Es que acaso has perdido así como yo a tu compañera Si has perdido así como yo, ven acompáñame Acompáñame en soledad porque también Si has perdido así como yo, ven acompáñame Acompáñame en soledad porque también me abandona Si has perdido así como yo, ven acompáñame Si has perdido así como yo, ven acompáñame Acompáñame en soledad porque también Si has perdido así como yo, ven acompáñame Acompáñame en soledad porque también me abandona Acompáñame en soledad porque también me abandona Acompáñame en soledad porque también me abandona He aquí el estilo musical En la primera guitarra Y en sol ahora Así se toca Acompáñame en soledad porque también me abandona Gracias por ver el video.